Música 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 Empecé a hacer aire Ya podemos cortarnos el cajero es una ráfaga de viento de 25 kilómetros por hora provocó la caída del pino y de otros sucesos dentro del municipio de Torreón entre ellos 100 metros de barda del panteón 1 del panteón del Aquiles Cerdán tres árboles hasta el momento reportados caídos ante la calle así como algunos espectaculares también que fueron derribados con el viento esto es importante decirlo, no hay ningún lesionado hasta el momento afortunadamente dentro del mismo viento que se dio de la pequeña lluvia y del clima que se dio a estas horas no había gentes en la Plaza Mayor y bueno, ya hoy la podemos estar contando sin ningún problema en unos momentos más levantaremos el pino que finalmente el día de mañana ya se levantaba pero bueno, el día de hoy queda también ya listo lo vamos a quitar de aquí de la Plaza Mayor para que no vaya a estorbar ya dentro de la circulación que se den la entresemana lo bueno es que no hubo daños, no hubo accidentes y yo creo que eso es lo importante Los muertos resultaron heridos Nosotros vimos aquí como se cayó primero ¡pum! ¡Pazote! Luego todo se fue ¡pum! 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 Es que de chile a alguien se la tumbó El aire luz, sabe, tembló y todas las tumbas que estaban aquí se caían Puse un reporte que se podía caer no me hicieron casa y pues ahora ya está arriba de mi carro y mi casa no, pues ahora empecé a hacer aire y ya cuando acordamos el momento ¿Tú estabas dentro de la casa? Sí, con mis hijos en la sala ¿Pasó algo dentro de...? No, no, aparentemente no pues ahorita es que vengo y retiremos ya que ahorita que ya vienen en camino No llegan que hay muchos reportes y pues a mí lo que me preocupa más es de que está no de la luz si hay un portón empezar a dar el agua y el carro y el carro ¡Suscríbete al canal!